La variación o la superación respecto al último ofrecimiento es que se sostiene el incremento en dos etapas, otorgando el 8% en el mes de marzo y un 9% en el mes de agosto. O sea que la sumatoria de esto da un 17% en el transcurso del presente año, recordando que el 1,3% que fue la diferencia del año pasado, va a ser liquidado a partir del mes de enero y sosteniendo el compromiso, como lo expresa cada vez que tiene oportunidad el gobernador, de que ningún trabajador ganará menos de la inflación. O sea, vamos a poner en el acta, si es que nos ponemos de acuerdo y estimamos que sí, que lo vamos a lograr, vamos a poner una cláusula de revisión permanente. Se han avanzado dos puntos de la propuesta anterior, se incorpora el 1,3% a partir de enero y sobre ese sumado a ese sueldo se hace el 8 y el 9 en agosto, el 8 de marzo y el 9 en agosto. La tranquilidad de tener un monitoreo sobre los porcentajes, en el caso de que haya un desfasaje en tema inflacionario, nos volveríamos a reunir inmediatamente para resolver de acá, en el momento que se produzca a fin de año, mejorar el salario docente. También vemos como algo positivo el tema de la derogación del decreto 97, que las 72 horas de anticipación para informar las asambleas realmente es algo problemático que del año 96 ya estábamos acostumbrados a informadas en 24 horas antes. Así que realmente es algo positivo que vemos de parte del gobierno. Entendemos que en términos porcentuales esta propuesta es superadora del 15, que aparecía en realidad como un techo y estemos hablando de un 17, por lo tanto lo que vamos a hacer es convocar a las asambleas y a un congreso para el próximo día jueves para que el conjunto de la docencia entrarriana resuelva si acepto o rechaza esta propuesta salarial.